Cólera. Acabe con él de tres maneras. Uno, mándelo por un tubo. Lávese las manos antes de tocar los alimentos. Lave las frutas y verduras y deseche cualquier posibilidad de contagio. Dos, préndale fuego. Hierve el agua. Cueza bien todo lo que coma. Tres, ciérrele la puerta. Conserve sus alimentos en recipientes bien cerrados y fríos. Acabe con el cólera. ¡Sistema nacional de salud! Por una vida limpia.